El gnomo de TikTok irrumpe en el show de Oliver Tree. Crowley, el famoso personaje de TikTok por sus recientes videos en el centro comercial, volvió a hacer una aparición no esperada, pues se le vio compartir escenario por un momento con el cantante Oliver Tree en el Exit Festival 2024. En el video se aprecia su entrada y unos momentos en los que pelea contra un individuo vestido de caballero de hojalata. Asimismo, la entrada del cantante fue impresionante para muchos de sus fans, pues llegó caracterizado similar al personaje de Crowley. ¿Qué opinas de esta colaboración? Te leemos en los comentarios.